El mejor gobernador de todos los tiempos De chiquito me enseñaron a ser agradecido Y de eso se tratan estas líneas Porque con poder muchos están en condiciones de ayudar Pero la diferencia radica en que él ayudaba con el corazón No con la legitimidad que le dio el pueblo del Chubut La historia lo pondrá en el sitial que se merece Yo lo guardaré en mi corazón Dios quiera la provincia tenga gobernadores de su fuste Y hasta mejores Aunque creo va a ser difícil Lo cierto es que su impronta quedará marcada a fuego En el corazón de todos los chubutenses Amado, respetado y hasta odiado Pero nunca y porque él así lo quiso Quedar en el olvido Muchos en las buenas, pocos en las malas Esa es la ingratitud de la política Pero eso fue lo que eligió Los pocos saben bien quiénes son Y no hace falta mencionarlos Los otros Quienes supieron sacar ventajas de los buenos momentos Que la disfruten Seguramente El murió con las botas puestas Será una de las frases más utilizadas en este momento Quedó atrás el sueño del presidente Y hasta el del intendente El destino era otro Y así te fuiste Con el traje del gobernador puesto Solo queda decir adiós Y eternamente gracias Hasta siempre, compañero Tal vez estas líneas no correspondan A alguien que trabaje en un medio Pero déjame robarte una palabra ¿Qué carajo me importa? Si es lo que siento En la nube que estés Seguirás recorriendo la provincia Y en los pueblos más chicos Allá donde el eco parece ser más fuerte Seguirás retumbando el Borón bombón Borón bombón Mario Das Neves Gobernador